Música Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase, soy el profesor Diego Núñez y hoy tendremos el último capítulo de las civilizaciones antiguas con Cártago. En esta clase veremos la caída de Cártago en las conocidas guerras púnicas en las que se vieron enfrentados a los romanos. Sin más que decir, comenzamos. Música Las guerras púnicas desatadas a consecuencia de los conflictos en Sicilia tuvieron varias etapas. Las primeras fases de la guerra se libraron por tierra en Sicilia y el norte de África, pero a medida que avanzó, el conflicto se convirtió en una guerra principalmente naval. El conflicto fue muy pero muy costoso económicamente hablando para ambos bandos, pero Roma se alzó con la victoria de manera aplastante. Conquistó la isla de Sicilia obligando además a la derrotada Cártago a pagar un muy alto precio de compensación económica por el conflicto. Este precio estaba fijado en un tributo. El resultado de la guerra desestabilizó tanto a Cártago que Roma le arrebató parte importante del imperio como las islas de Corcega y Cerdeña, sin apenas esfuerzos unos años después cuando la primera se vio arrastrada a la guerra de los mercenarios. La primera guerra entre Roma y Cártago empezó con un conflicto local en Sicilia entre Siracusa, liderado por Hierón II, y Messina, controlado por los Mamertinos. Estos eran un grupo de mercenarios de la campaña que el año 289 a.C., al quedarse sin trabajo tras la muerte de su último patrón, Agotecles, de Siracusa, habían tomado a traición el pueblo griego de Messina. Durante las dos décadas y media que duró su dominio, los Mamertinos se dedicaron a la piratería y a los saqueos, tanto por tierra como por mar, y convirtieron el pueblo de Messina en una base permanente para sus continuas expediciones de saqueo por Sicilia y sus costas. A partir del 270 a.C., Hierón II les plantó cara y para el 265 a.C., el ejército ciudadano de Siracusa había logrado asediar Messina, tras vencer a los Mamertinos en repetidas ocasiones. Viéndose mala situación estos piratas, estos cometieron el último error de sus vidas al requerir la ayuda de la Armada de Cártago, para luego traicionarles solicitando ayuda al Senado Romano. La República de Roma, aprovechando la excusa perfecta para entrar en conflicto con Cártago, acepta y respondió enviando una guarnición armada con el fin de asegurar Messina. Y entonces, los enfurecidos cartagineses, liderados por Amilcar Barca, decidieron ayudar militarmente a Siracusa. Con ambas potencias involucradas en el conflicto local, este pronto se convirtió en una guerra de gran escala entre Roma y Cártago por el control de Sicilia. La Armada de Cártago en la Primera Guerra Púnica era superior a la Armada Romana en todos los aspectos. Sus tripulaciones tenían más experiencia en la guerra naval de la época, era más numerosa y disponía de mejores avances técnicos, ya que sus naves eran más rápidas y maniobrables. Batallas como la de las Islas Eolias son un buen ejemplo de esa diferencia inicial. Sin embargo, la reacción romana no se hizo esperar y de que estaban esperando enfrentarse a Cártago hace mucho tiempo, era que estaban preparados. La República consiguió planos detallados e información de primera mano de los medios de fabricación naval usados por Cártago. Procedió a volcar toda su capacidad de producción en la construcción de una nueva armada. Hasta entonces, las batallas navales incluían muy pocas acciones de abordaje. La táctica principal consistía en embestir al enemigo con el ariete incorporado en la proa de la mayoría de las tirremes. Exceptuando la desastrosa derrota de la Batalla de los Llanos del Bagradas en África, y las batallas navales de las Islas Eolias y de Prano, La Primera Guerra Púnica fue una cadena casi ininterrumpida de victorias romanas y fracasos cartaginenses. Finalmente, el año 241 a.C., Cártago firmó un tratado de paz con Roma, cediéndole el control absoluto de Sicilia. Los años posteriores a la Primera Guerra Púnica fueron aprovechados por Cártago para mejorar sus fuerzas y expandir su imperio colonial en Hispania, bajo el liderazgo de la familia Barca. Durante esa época, la atención de Roma se concentró principalmente en las guerras ilíricas. Sin embargo, al finalizar esta, prosiguió su expansión iniciando una diplomacia agresiva en España, que incluía alianzas con enemigos locales de Cártago. Finalmente, el año 219 a.C., Aníbal Barca, hijo de Almicar Barca, atacó Sagunto, ciudad aliada de Roma, iniciando con ello la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica es la más conocida de las tres, por producirse durante ella la famosa expedición militar de Aníbal contra Roma, cruzando los Alpes. En la Segunda Guerra Púnica, destacan las victorias cartaginesas de la batalla del lago de Trasimeno y la batalla de Canas, y las victorias romanas en la batalla de Cártago Nova y la batalla de Sama. Partiendo desde la actual Cartagena en el sur de Hispania, Aníbal condujo a su ejército hacia el norte, hasta la ciudad de Sagunto, la cual fue atacada por Aníbal, los cuales pidieron ayuda a Roma por un pacto anteriormente firmado, Roma exigió a Aníbal que dejase el sitio de la ciudad, pero éste se negó, lo cual provocó el inicio de la Segunda Guerra. Aníbal, adentrándose a los ejércitos enviados por Roma a la península ibérica, cruzó los Alpes e invadió la península itálica desde el norte, derrotando a todas las fuerzas que la República de Roma lanzó en su contra en las batallas de Decino, Trevia, Trasimeno y finalmente de Canas, donde fueron derrotados dos ejércitos consulares enteros, produciéndose la derrota más humillante de la historia de Roma desde el saqueo de los galos en el siglo IV a.C., lo que provocó que los supervivientes de dichas dos legiones fuesen desterrados a Sicilia y siendo olvidados por Roma hasta el desembarco en Sicilia por Escipión el Africano. Aníbal se mantuvo con su ejército en Italia durante 16 años. Aníbal no era capaz de poner Roma bajo asedio por no disponer de suficientes hombres, ya que el cruce de los Alpes y las batallas posteriores supusieron la gran pérdida de su ejército y elefantes de guerra, y la República de Roma por su parte no lograba expulsarle de Italia debido principalmente a que no se enfrentaba solo contra Cártago debido a la alianza de Aníbal, sino que también con el rey Filipo V de Macedonia, ni solo en Italia, lo cual provocó un estado de peligro constante en la península itálica para Roma, combatió contra esta también en España y Sicilia, y además libró la primera guerra macedónica en Grecia. Roma salió triunfante en todos los teatros en los que combatió gracias a la expulsión de Cártago de Hispania por obra del joven general romano Publio Cornelio. La situación de estancamiento en Italia para Aníbal fue finalmente resuelta tras la victoria en España, lo que lo obligó a volver y que también provocó que el traslado de la guerra se fuese a África con el fin de asediar la propia Cártago. No sin antes por pasar por Sicilia, donde Escipión el Africano, como cónsul, formaría su ejército tomando los despojos de las legiones de Canas. La gravedad de la amenaza romana obligó a Aníbal a volver a toda prisa a su ciudad, siendo finalmente derrotado por primera vez en la batalla de Sama, por Escipión el Africano. La derrota supuso el fin de la guerra y Cártago vio limitadas sus posiciones territoriales a la propia ciudad, perdiendo todas sus colonias comerciales. Perseguido y acorralado, Aníbal acabó suicidándose en el 183 a.C. para evitar su captura por agentes romanos. La llamada Tercera Guerra Púnica, que fue en el 149 al 146 a.C., se comprende solamente como la Batalla de Cártago, una operación de asedio de larga duración que acabó con el saqueo y la destrucción completa de la ciudad. Las causas de la guerra fueron, por un lado, el creciente sentimiento antirromano en España y Grecia, y por el otro, el visible resurgir del poderío militar cartiginés, reducido por Roma tras la Segunda Guerra Púnica. Cártago sufría regularmente incursiones de saqueo desde la vecina Numidia, las cuales, a raíz del mismo tratado, eran arbitrarias por el senado romano, quien solía favorecer a esta en la mayoría de sus resoluciones. Cosa muy rara, ¿no? Tras soportar esta situación, durante casi 50 años, Cártago consiguió pagar todas las indemnizaciones de guerra que le debía a Roma, tras lo cual comunicó públicamente que dejaba de considerarse ligada a las restricciones del tratado en contra de la opinión de Roma. Organizó un ejército para resistir a la siguiente incursión numida, aunque perdió lo que le supuso el pago de más indemnizaciones aún. Alarmados por este rebrote de militarismo, entre comillas, cartaginés, y temiendo el resurgir de la causa antirromana, muchos romanos abogaban por su destrucción completa a modo preventivo. Durante el año 149 a.C., Roma realizó una serie de reclamaciones con la clara intención de empujar a Roma a una guerra abierta. Tras exigir la entrega de 300 hijos de la nobleza cartaginesa como rehenes, se demandó que la ciudad fuera demolida y trasladada a otro punto más hacia el interior de África, lejos de la costa. Esa fue la gota que colmó el vaso de la paciencia cartaginesa. Se negaron a aceptar tal demanda y Roma declaró el inicio de la Tercera Guerra Púnica. La población de Cártago, que hasta el momento había confiado principalmente en el uso de sus mercenarios, tuvo que tomar una parte mucho más efectiva en la defensa de la ciudad. Una segunda ofensiva liderada por Publio Cornelio Escipión Emiliano, acabó tras un asedio de tres años de duración en el que finalmente los romanos procedieron a quemarla por completo hasta sus cimientos. Los habitantes supervivientes fueron vendidos como esclavos y Cártago dejó de existir hasta que a César Augusto la reconstruyera como colonia para veteranos romanos, un siglo más tarde. Bien, eso ha sido todo por hoy. La desaparición de Cártago nos abrirá una nueva civilización antigua que veremos. Les dejaré las siguientes preguntas relacionadas a esta clase para que las puedan responder. La primera es, ¿qué tan determinante es el control del mar? ¿Con qué fin lo defendió tanto Cártago como Roma? Y segundo, ¿realmente era necesario para Roma eliminar a este imperio? Bien, los dejamos invitados a la próxima clase que se titulará La Grecia Arcaica, que abrirá una nueva civilización que veremos en este canal. Eso ha sido todo por hoy. Pueden salir a recreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!